Bueno, en este día venimos a hablar acerca del cultivo de ciruela, en este caso tenemos ciruela orbit Tenemos por aquí esta mata que está floreada y cargadita Bueno, ya se le han hecho algunas pañas, por eso no está tan cargada ¿Qué debo hablar de la ciruela? La ciruela es una fruta de la familia de los caucifolios, o un árbol de la familia de los caucifolios La cual, así como el durazno, depende de un ciclo productivo En el cual hay que desfoliarla, quitarle la hoja En el cual ella florea En el cual hay que hacerle algunas aspersiones con líquido para que no le ataque la plaga Pero en sí en sí es un cultivo de fácil manejo Porque son muy pocas plagas a la cual lo hace, la cual lo ataca Entonces, en este caso, tenemos este cultivito Bueno, no son muchas las planticas De alrededor de 20 plantas de ciruela Y pues en este día quiero hablarme de ella, compartir con ustedes, hacerte la ciruela ¿Para qué? Para aquellos que tienen algunas matas de ciruela O quieren sembrar alguna mata de ciruela Cabe destacar que esto es una planta que no es tan grande Crece un tamaño de 250 De 2 metros a 2 metros 50 ¿Sí? Por lo general hay que estarle haciendo poda para que no se crezca tanto Y hay que hacerle alguna extracción de ramas Pero en sí en sí, este es un cultivo de fácil manejo Por aquí vamos a retirar esto que se nos está colando por aquí Una pala Entonces, ciruela orbit Les quería mostrar este videito para que empiecen Los que quieran sembrar ciruela orbit Lo pueden hacer Esto es un clima de Perdón, es un cultivo de clima frío Se vea normalmente en clima frío Si queremos sembrarlo en clima caliente No nos va a dar Si va a nacer la plantica Va a crecer Pero no va a producir ningún tipo de fruto Entonces Por aquí tenemos La ciruela orbit Espero que les guste el video Estoy empezando con este proyecto De compartir Nuestra experiencia cultivando frutales Así que Ahí les dejo el video Espero les haya gustado Y hasta una próxima oportunidad Tamir Let's go